Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura televisiva, gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos. Hoy se cumplen otros 20 días de ausencia en el cargo del presidente Daniel Ortega, quien en los últimos tres meses ha tenido su periodo más prolongado de desgobierno cuando el país enfrenta la grave crisis sanitaria de la pandemia del COVID-19. El de gobierno de Ortega y Murillo promovió de forma temeraria el contagio de miles de personas, desatando una mortandad que ya supera los mil fallecidos en el país. Y las consecuencias de esta política de negligencia criminal ha llenado de luto a miles de hogares nicaragüenses porque han muerto ciudadanos de todas partes del país provenientes de todos los sectores sociales sin distingo de preferencias políticas, entre ellos más de 50 altos operadores políticos del gobierno y del partido Frente Sandinista. Esta noche hablaremos con Dora María Tellez, exministra de Salud en los años 80 y dirigente del movimiento Renovador Sandinista, quien hace poco más de un mes advirtió en este programa que el engaño de Ortega a sus partidarios con el COVID-19 provocaría una crisis de credibilidad en su liderazgo. Entrevistaremos al doctor Carlos Cuant, infectólogo, miembro del Comité Científico Multidisciplinario, uno de los voceros del Gremio Médico en la lucha por la prevención de la pandemia, quien esta semana fue despedido por el Minsa del Hospital Roberto Calderón en un acto de revanchismo y represalia política. Les presentaremos en entrevistas separadas las voces de médicos que trabajan en dos hospitales públicos y hablan en nombre del personal médico que está en la primera línea de resistencia del COVID-19 sobre la actuación de las autoridades ante la crisis sanitaria. Y al final del programa, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Una investigación periodística de Confidencial reveló que en los últimos dos meses han muerto más de 50 altos funcionarios del Gobierno y el Partido Frente Sandinista como consecuencia de la crisis sanitaria. Entre los fallecidos se encuentran ministros, asesores presidenciales, embajadores, diputados, alcaldes, comisionados de la policía y líderes del Frente Sandinista en los territorios. Sin embargo, a pesar del avance de la pandemia que ha provocado más de mil fallecidos en el país, la pareja presidencial que se mantiene en estricta cuarentena no ha decretado una emergencia ni suspendido las clases y se niega a reconocer que Nicaragua está en la fase de transmisión local comunitaria. En su último informe del 3 de junio, el Observatorio Ciudadano registró 5.027 casos sospechosos de COVID-19 y 1.114 muertes vinculadas al coronavirus. Según el informe independiente, Managua es el departamento con más casos de la COVID-19 con 1.859, seguido de Masaya con 400, Matagalpa con 340, León con 247, Chinandega con 207, Granada con 121 y Esteli con 104, mientras que los restantes 10 departamentos no superan el centenar de casos. Managua encabeza el listado de muertes relacionadas con la COVID-19 con 517, que junto con Masaya, que reporta 152, son los dos únicos departamentos que superan el centenar de fallecidos. En un acto de revanchismo, el régimen orteguista despidió al infectólogo Carlos Juan por presunto abandono laboral en el Hospital Roberto Calderón, un alegato que el médico rechaza. El doctor Juan es reconocido infectólogo, miembro del Comité Científico Interdisciplinario, que en los últimos meses ha promovido medidas de prevención de la pandemia ante la negligencia del Ministerio de Salud. Las organizaciones médicas lamentaron el despido del profesional en un momento en que la curva epidemiológica de la COVID-19 ha comenzado a subir. El presidente Daniel Ortega nombró a Naima Díaz Flores, cuñada de su hijo Mauricio Ortega Murillo, como la nueva directora de Telcor, en relevo del recién fallecido Orlando Castillo. Díaz Flores es hija del comisionado general Francisco Díaz, director de la Policía Nacional. La funcionaria se desempeñaba como directora general del Consejo de Telecomunicaciones de Telcor, con un salario neto mensual de casi 88.000 córdobas. Las principales cámaras empresariales y la Organización Panamericana de la Salud respaldaron el llamado a una cuarentena voluntaria nacional que realizaron una treintena de organizaciones médicas nacionales. Por separado, la OPS, el Consejo Superior de la Empresa Privada y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua coincidieron que la única medida que puede ayudar a reducir las muertes es el distanciamiento social. El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición que lidera Juan Guaidó firmaron un acuerdo para que la OPS gestione dinero y otras ayudas para la atención de la pandemia en Venezuela. La ayuda consistirá en equipos de protección para el personal sanitario y mejoras en el diagnóstico y la atención de pacientes. En Nicaragua, el ministro Paulo Kist pidió al gobierno de Alemania que interceda ante la Unión Europea para que suspenda las sanciones impuestas a altos funcionarios del régimen, señalados de graves violaciones de derechos humanos. El asesinato del afroamericano George Floyd por la policía continúa generando manifestaciones de protesta en varias ciudades de Estados Unidos y otros países del mundo. Nueva York, Washington y Los Ángeles se mantienen como escenario de multitudinarias protestas pacíficas luego de vivir noches de saqueos y enfrentamientos entre manifestantes y policías en una crisis que ha sido polarizada por el presidente Donald Trump. Y Trump, en lugar de bajar los decibeles y tratar de producir algún grado de reconciliación, en fin, ha utilizado esta situación, esta emergencia, para polarizar, para ponerle más gasolina al fuego. Él está enfocando este asunto como una cuestión esencialmente electoral. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana y ahora nos comunicamos con Dora María Tellez, exministra de Salud en los años 80 y fundadora del movimiento Renovador Sandinista, para analizar el impacto que está teniendo la crisis sanitaria en las filas del partido de gobierno y en el liderazgo de Ortega y Murillo. Dora María, hace poco más de un mes en este programa afirmaste que Daniel Ortega había engañado a sus seguidores y que esto podría producir una crisis de credibilidad y una fractura en el FSLN. A estas alturas de la crisis sanitaria han muerto ya más de 50 sandiniscas, orteguistas, ministros, diputados, alcaldes, embajadores, policías y líderes territoriales del FSLN. ¿Ha tenido esto algún impacto político en el liderazgo de Daniel Ortega y Rosario Murillo? Yo francamente creo que sí. Lo que se escucha, digamos, entre militantes del frente es de qué es lo que está pasando, pues qué es lo que le pasa al comandante que no actúa, que no está haciendo nada. Y la gente tiene primero como una cierta, un cierto desconcierto de por qué el comandante no está actuando, no está haciendo nada, no está apareciendo tampoco, ¿verdad? El gobierno está haciendo como que no pasa nada. Rosario Murillo salió un día de estos, antier creo, y no habló prácticamente una sola palabra, ¿verdad? De la crisis y el desangramiento que tiene el país y el propio desangramiento que tienen en su fila. De manera que yo sí creo que hay ya un desconcierto cada vez más amplio, hay una frustración de miles de personas de ver cómo se están muriendo sus parientes, sus amigos, sus familiares, sus vecinos, muchos de ellos gente que han sido de la fila del orteguismo, y hay otros muchos que ya están comenzando a cuestionar con seriedad el hecho de haber sido sobrepuestos al contagio por la familia Ortega Murillo. Es decir, los empleados públicos están atemorizados de llegar a las instituciones públicas donde se sabe que ha habido contagios amplísimos. Por ejemplo, la Asamblea Nacional, el mismo Telcor, ¿verdad? La Asamblea Nacional lleva con cuatro diputados y lleva varios trabajadores muertos. La UNAM, por ejemplo, lleva a siete personas fallecidas y las autoridades no se dan por aludidas. Y los profesores se cuestionan y los estudiantes se cuestionan. Bueno, ¿por qué no hay una suspensión inmediata de las clases? Es decir, lo que ya está sucediendo es que la base orteguista está preguntándose, bueno, ¿pero por qué no está actuando el gobierno de Daniel Ortega? ¿Pero hay alguna señal visible de ese malestar, de ese desconcierto, de esa disidencia, que se traduzca en alguna resistencia o una demanda de cambio de la política del régimen? Señal visible, para sí, por arriba de la superficie no hay. Lo que son los comentarios en las familias, a los amigos, a las amistades, muchas veces en Facebook te puedes encontrar algunos comentarios de eso, de ya inquietud, irritación, malestar de personas, ¿verdad? Y también te encontrarás por otro lado esta campaña de parte del régimen de seguir dando la impresión de que no pasa nada. Entonces, ahora sí hay ya una abierta contradicción entre lo que es la política de comunicación del régimen y la familia Ortega Murillo y lo que es la realidad. Las personas ya están llegando a los hospitales y se encuentran con que ciertamente los profesionales de salud están haciendo un esfuerzo absolutamente extraordinario, pero que en las condiciones en que están no pueden hacer mucho, no están bien protegidos, ¿verdad? Y todo el mundo ve salir a diario muertes y muertes, ¿verdad?, de las unidades de salud. Entonces, por afuera me parece que no se ve aún esta fractura, pero hay ya un caldo de cultivo importante y lo hay en la policía también. Hay unidades de policía que fueron advertidas de no asistir al hospital Carlos Roberto Güembe, sino a atenderse en sus propias unidades, porque el Roberto Güembe está saturado, porque tanto el hospital Roberto Güembe como el hospital militar tienen áreas específicas destinadas para sus principales cuadros y para el caso del hospital militar, para el área VIP, pues, del gobierno, ¿verdad? Tienen ahí unas áreas especiales que están de aislamiento, que están hechas para personas seleccionadas. Entonces, hay una inquietud creciente dentro de las filas del orteguismo en relación a lo que no se ha hecho, lo que no se está haciendo, lo que aún no se sigue haciendo, ¿verdad?, y las capacidades de respuesta verdadera que tiene el sistema de salud, que son limitadas, pues. ¿Qué pasa en el seno de los trabajadores del sector público? Y hablo también de los servidores civiles y militares. Hay descontento en efecto, pero también hay temor y hay resignación. La sociedad civil está llamando a una cuarentena voluntaria. Y mucha gente dice, bueno, los servidores públicos son rehenes de la necesidad económica. ¿Están atrapados en esta situación o pueden desafiar el control del régimen para proteger su vida y la de su familia? Los empleados públicos han sido rehenes, han estado secuestrados por razones de su ingreso y de su salario, ¿verdad? Pero llegamos a un punto crítico. Es decir, vos te vas a las oficinas de la Corte Suprema de Justicia y ningún magistrado está llegando, Carlos. Ellos se están protegiendo, pero obligan a los trabajadores del sistema judicial a llegar a sus trabajos. Es decir, unos protegen su vida y obligan a otros a ponerle en riesgo. Entonces, yo creo que llegamos al momento en que, en el caso de los trabajadores del sector público, está en la disyuntiva o la bolsa o la vida, pues como dicen los ladrones, o te quitan el salario o te despiden o simplemente corre riesgo de muerte, corre riesgo de enfermarte vos, de enfermar a tu familia. Aquí hay que considerar que cada uno de nosotros vive en su casa con personas de la tercera edad, con personas mayores, que tienen problemas crónicos. Y no es solamente el trabajador que se enferma, sino lo que puede causar en el resto de su familia. Pero, por ejemplo, hay gente como los trabajadores de control de vectores del Ministerio de Salud, que también están siendo, han sido contagiados, y a los cuales les dan una semana a cuenta de vacaciones. ¿Por qué ese es el otro problema? Pues aquí vos tenés un régimen que le ponen la pistola a los trabajadores del sector público para que llegue a trabajar, aunque los altos cargos se preserven, se cuiden, y también no da subsidio. Entonces aquí te enfermas y tu enfermedad corre a cuenta del propio trabajador. Ese es el manejo que está haciendo el INSS de todo esto. Entonces yo creo que estamos llegando a un punto en el cual los trabajadores del sector público tienen que decir, bueno, aquí yo tengo que defender mi vida, pues. Entonces lo que está sucediendo, la respuesta que hay es un ausentismo. Es un ausentismo, por un lado, por enfermedad real, es decir, por trabajadores que ya están contagiados con COVID-19, y otro que es un ausentismo por protección, ¿verdad? Pero se requiere de una reacción mucho más contundente, como en el caso de los trabajadores y el personal de salud. Es importantísimo que el propio personal de salud se pare y diga, bueno, necesitamos medios de protección, ¿verdad? Verdaderos, adecuados, y necesitamos medios de trabajo. Eso es fundamental. De lo contrario, ellos pueden dar el máximo esfuerzo, pero el Ministerio de Salud se cruza de brazos, pues, porque lo que tenemos es un Ministerio de Salud que ni siquiera aparece. Esa es la realidad en la que estamos, es que aquí es un gobierno que ni siquiera da la cara. No da la cara. No da la cara a Ortega, no da la cara a Murillo, no da la cara a la Ministra de Salud, ninguno de los altos funcionarios del Ministerio de Salud da la cara, ¿verdad? Si la credibilidad de Ortega y Murillo y del gobierno está siendo cuestionada por los hechos, ¿existe alguna posibilidad en ese sistema de que se manifiesta algún liderazgo alternativo del FCLN o desde fuera otra fuerza política, otra fuerza social que pueda llenar el vacío del poder y el vacío del gobierno que hay en el país? Adentro, no sé, pues, es difícil, pero afuera hay muchas fuerzas que están cubriendo ese espacio. Es decir, estamos en una situación absolutamente extraordinaria de una sociedad civil extremadamente activa que ha sido capaz de tener un observatorio con voluntarios y dar un reporte alternativo de personas que enferman y mueren y hacer esta denuncia al público en Nicaragua y afuera del país. Tenemos un comité médico-científico que ha estado orientando a las personas sobre qué hacer. Las asociaciones médicas han sido sumamente dinámicas y han convocado a una cuarentena voluntaria. Las organizaciones de la sociedad civil han estado actuando con campañas de prevención, de contención, han estado actuando con educación, ¿verdad? El sector empresarial, pequeño y mediano, ha estado haciendo un enorme esfuerzo para equilibrar, y no quebrar, pero para equilibrar las acciones y proteger a sus trabajadores y los empresarios grandes también. En algunos casos no, ¿verdad? En algunos casos hay empresas que han cerrado y después echan a los trabajadores a su cuenta y riesgo, pero la inmensa mayoría de la sociedad civil nicaragüense está, digamos, actuando en la dirección de contener el impacto de la pandemia sobre el país. Es decir, hay un liderazgo construido a la semejanza de Abril, que es un liderazgo autoconvocado, vamos a decir de esa manera, autoconvocado frente a la pandemia, a cuya cabeza está, pues, las asociaciones médicas, yo creo que están jugando un papel fundamental, fundamental, porque ellas están, digamos, dando el campanazo clave para el enfrentamiento de esta pandemia, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, esta semana se produjo un acuerdo entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno alternativo de Juan Guaidó para facilitar que la ONU pueda llevar a cabo ayuda humanitaria. En Nicaragua, al contrario, Ortega, a través del ministro Polo, que está demandándole a los europeos que suspendan las sanciones internacionales, y por el otro lado, la OPS insiste en que el gobierno debe declarar que estamos en la etapa de transmisión local comunitaria y el gobierno se niega. Al prolongarse esta pandemia, ¿existe algún espacio para que se abra algún margen de negociación política en el país? Pues yo, francamente, veo a Pablo Ortega morir ahorita escondido, Carlos. Ni siquiera lo veo sacar la cabeza, ¿verdad? Yo creo que están muy angustiados de enfermarse ellos y su familia, ¿verdad? Ahí están completamente desaparecidos, están metidos en sus casas o en donde sea que estén, en su centro de reclusión, con todas las comodidades y todas las ventajas, y además con su propia unidad médica, pero están ahorita en plan de protegerse ellos. Fíjate bien que los Ortega moridos ni siquiera dan el pésame por los muertos de su propia fila, ya no digamos que se conduelan por el desangramiento de Nicaragua entera, ¿verdad? Pero ni siquiera dan el pésame, pues. Es decir, han mencionado como a tres fallecidos, de largas listas, de gente aún cercana a ellos, ¿verdad? Entonces, vos ves que este régimen, la familia de ustedes murió, está totalmente desconectada de la realidad porque necesita desconectarse para protegerse, ellos están protegiendo. Creo que no les interesa absolutamente nada y ahora, pues sorpresivamente, ya ni siquiera existe gabinete, ya no deja a los ministros, al único que deja a Poloque. Hubo una conferencia ahí de cancilleres, y ahí el delegado fue Poloque, entonces dice uno, bueno, ¿pero dónde está el canciller? ¿Dónde están los vicecancilleres? Es decir, ni siquiera hay presencia de otros miembros del gobierno. Si se prolonga esta pandemia, que es lo que dicen los epidemiólogos, que podemos llevar a un pico y luego tener sucesivamente diferentes momentos, bueno, esta crisis no se resuelve, no se resuelve mañana. No, esto va a prolongarse. Aquí lo que van a ver son distintas oleadas, todavía no hemos visto toda la oleada urbana y todavía no hemos visto la oleada del campo, que va a ser terrible, porque recordemos que en condiciones de invierno el traslado de gente del campo a la ciudad es muchísimo más difícil, mucho más lento y mucho más costoso. Es decir, el país está apenas comenzando la parte más dura de la crisis, del enfrentamiento de la pandemia, y como digo, pues los Ortega Murillo se están protegiendo. Ellos están guardados, sus ministros están guardados, sus altos funcionarios más altos están guardados, aunque ya tienen problemas porque se sobreexpusieron. Ellos fueron llevados a la sobreexposición por Rosario Murillo y Daniel Ortega y ahora pues están sufriendo las consecuencias, pero la crisis es una crisis severa y pues tampoco se está salvando la economía, porque la economía no puede caminar si las personas están sufriendo un impacto de esta naturaleza. Eso es lo que dice Dora María Telles sobre la crisis política nacional. Continuamos hablando sobre la crisis sanitaria con el doctor Carlos Quant, infectólogo, despedido por el Minsal del Hospital Roberto Calderón. Este jueves las autoridades del Minsal despidieron al doctor Carlos Quant, especialista en infectología, de su trabajo en el Hospital Roberto Calderón, generando una ola nacional de repudio en contra del gobierno y de solidaridad con el doctor Quant, quien ha sido uno de los símbolos del compromiso del gremio médico en la prevención de la pandemia del COVID-19. Veamos lo que nos dijo el doctor Quant, quien también es miembro del Comité Científico Disciplinario, en la siguiente entrevista. Doctor Juan, el Ministerio de Salud ha justificado su despido en el Hospital Roberto Calderón alegando un abandono del supuesto de trabajo de parte suya, mientras que las asociaciones médicas asocian este despido a un acto de represalia política del Estado por la participación que usted ha tenido como profesional alertando sobre la pandemia y educando para prevenir el COVID-19. ¿Qué ocurrió? ¿Hubo algún aviso de parte del Minsal? ¿A qué atribuye usted el despido? En realidad no hubo ningún aviso de parte del Ministerio de Salud en esta ocasión. A mí me tomó de sorpresa realmente recibir esa carta de despido. He trabajado 25 años en esa institución. Desde que trabajo ahí en este hospital pues he mantenido el mismo perfil. Yo creo que esto surge a partir de nuestra incorporación en el Comité Científico Multidisciplinario, pues que un grupo de médicos, comunicadores, educadores, psicólogos, nos juntamos con la finalidad de apoyar a la población, brindarle información con el propósito de educar en relación con la pandemia y también de brindar información científica y técnica a los médicos para tratar de enfrentar este problema pandémico. El problema es que muchas de las recomendaciones que nosotros hicimos o hacemos desde el Comité han entrado en contradicción con la visión que tienen las autoridades de salud en el país. Y yo sí creo que definitivamente hubo una especie de represalia en ese sentido porque yo como funcionario del Ministerio de Salud no estaba manejando el mismo discurso de la institución. Doctor, hemos hablado con otros médicos que trabajan en hospitales públicos y que también consideran que su despido es una represalia para tratar de intimidar a los médicos. ¿Puede el Ministerio de Salud imponer silencio a los trabajadores, al personal médico cuando está de por medio, por un lado su deber, su deber profesional, médico, y por otro lado el tema de la preservación de su propia vida, de su propia seguridad? Creo que mi despido es un mensaje prácticamente a los médicos que trabajan en el Ministerio de Salud para decirles que guarden silencio, que no pueden tener un criterio independiente. Cuando llegaron a despedirme el día de ayer a mí, pues lo hizo con mucha prepotencia el funcionario que llegó, me estuvo coaccionando durante mucho tiempo, yo creo que con la intención en primer lugar de humillarme y en segundo lugar de hacer sentir que ellos tienen el poder, pero también había un mensaje claro a los otros colegas que estaban ahí, que si efectivamente ellos hacen algo, que si se pronuncian, que si hablan de la realidad de lo que está sucediendo en el país, van a tomar efectivamente las mismas acciones y yo creo que hay mucho temor dentro del gremio, es decir, muchos definitivamente tienen miedo de ser también despedidos de sus puestos de trabajo y obviamente eso hace que muchos guarden silencio y que no expresen lo que está sucediendo dentro de las instancias del Ministerio de Salud. ¿Qué pasa con los trabajadores del sector público? Más allá del Ministerio de Salud, se percibe que hay una mezcla de temor, hay mucho descontento pero también resignación. Alguna gente dice los servidores públicos son rehenes del gobierno para preservar un puesto de trabajo. ¿Tienen alguna manera de desafiar estos mecanismos de control político cuando aquí lo que está en juego es el tema de salvar vidas por una parte y de brindar servicios de salud para proteger a la población? Desgraciadamente las instituciones se han politizado dentro del Ministerio de Salud muchos cargos son de confianza las cosas que son administrativas y cargos menores incluso ahora se utilizan criterios estrictamente políticos para designar a las personas entonces esto ha mermado mucho la calidad de atención en los servicios y aunque nosotros somos técnicos somos profesionales en ese sentido prevalece a veces la presión política y el miedo definitivamente expresar lo que está sucediendo pero sin embargo yo creo que muchas de estas presiones han sido desafiadas por los mismos médicos porque sabemos que mucha de la información que no es formal oficial se ha filtrado incluso a los medios de comunicación es decir los médicos en alguna medida aunque con mucho miedo están compartiendo alguna información con la población con los medios de comunicación para que se conozca la realidad de lo que está sucediendo en los hospitales públicos hemos venido advirtiendo sobre el peligro que corrían los trabajadores si no se les facilitaban los medios adecuados de protección desgraciadamente se negó y se sigue negando en actualidad este problema y yo creo que eso pone en grave riesgo a los trabajadores de salud todavía por ejemplo en la institución que yo trabajaba más del 30% ya de los trabajadores de la salud habían sido infectados sobre todo médicos entonces hay un grupo muy reducido ahora de médicos que están atendiendo el problema del COVID y también pues de la atención general de los pacientes hay una tremenda cantidad de bajas solo en la institución en la que yo trabajaba fallecieron 5 trabajadores entre ellos enfermeras personal técnico personal de apoyo obviamente la situación no ha cambiado sigue siendo crítica para los trabajadores y yo creo que una de las demandas que todos los trabajadores están haciendo y que ahorita como técnicos que somos de la salud y que estamos demandando es que se brinden definitivamente todos los medios apropiados de protección para poder ejercer la función si no no se va a poder definitivamente atender a esta población que llega a los hospitales ¿qué significa su despido desde el punto de vista del servicio que usted estaba brindando en el hospital Roberto Calderón ¿a cuántos pacientes atendía usted por ejemplo semanalmente? desde hace 25 años que trabajo ahí inicialmente asumí la responsabilidad de epidemiología hospitalaria cuando salí recién graduado de medicina interna después me fui a estudiar enfermedades infecciosas y asumí la responsabilidad no solo de epidemiología sino también de dos servicios más como era el de infectología que lo estábamos fundando y la clínica también de VIH-Sida que igual estaba recién fundada sin embargo a lo largo de todos estos años se me han venido quitando responsabilidades y a mí nunca me dijeron por ejemplo que dejaba de elaborar o que dejaba de ser jefe en una área sino que llegaba alguien que se imponía nada más ahí y asumí esa responsabilidad me fueron desplazando de tal manera que yo solo me quedé con la actividad de la atención a los pacientes hospitalizados de hecho ahorita con la atención de los pacientes con COVID aunque nosotros como infectólogos pues pusimos a la disposición nuestra capacidad de trabajo y pues nuestra voluntad de apoyar definitivamente no fuimos llamados por las autoridades ya en algún momento estábamos muchos de los médicos aquí estamos en el hospital pero que no son de la confianza de la institución sin mucho contenido de trabajo pero nosotros hemos estado llegando y el contenido de trabajo ha disminuido para algunos precisamente porque no guardan la confianza en estos médicos porque piensan que se puede quizás filtrar algún tipo de información y por otro lado porque la población en general dejó de acudir a los hospitales es decir nosotros vimos una reducción casi del 90% de la asistencia de forma espontánea de la población a las consultas ¿Cuántos especialistas en infectología hay en este momento en el sistema hospitalario público y cuál es el rol que tiene esta especialidad digamos para enfrentar y prevenir la pandemia del COVID-19? En el sistema de salud hay pocos infectólogos conmigo éramos tres infectólogos de adultos entiendo yo que también dos infectólogas pediatras que están en el hospital infantil los tres infectólogos estamos distribuidos en tres hospitales distintos en el hospital Lenín Fonseca en el hospital Belén Pais y yo que estaba en el Manolo Morales obviamente que ya al retirar medio del Manolo pues queda sin sin servicio de infectología para la digamos el perfil que nosotros tenemos todo lo que tiene que ver con enfermedades infecciosas sobre todo pacientes complejos pacientes como el mismo COVID-19 de hecho en muchos países la atención aunque la hacen internistas es decir en conjunto con también intensivistas los infectólogos juegan un papel muy importante para la atención de esta población con COVID-19 porque una enfermedad infecciosa sin embargo pues nosotros definitivamente no tuvimos nada de participación por falta de voluntad de la institución de acuerdo a su experiencia en el hospital se puede comparar por ejemplo el impacto de la pandemia esta semana en cuanto a las demandas de hospitalización o pacientes que han fallecido en comparación con semanas anteriores alguna gente dice ya estamos llegando al punto máximo al pico de la pandemia en Nicaragua de acuerdo a su experiencia donde estamos ok es difícil saberlo por la falta de transparencia en la información y seguimos teniendo o seguimos careciendo de este problema de información desafortunadamente así que mucha de la información que nosotros manejamos es información que se genera a través de otros colegas pero que no es oficial pero si sabemos por ejemplo que el hospital alemán nicaragüense es un hospital que ya está casi ocupado en su totalidad el hospital Roberto Calderón ha tenido mucha variabilidad en cuanto a las hospitalizaciones debido a que muchos de ellos se trasladan luego a la alemán nicaragüense tenemos una alta tasa de mortalidad no la podemos estimar esa proporción de pacientes que fallecen desgraciadamente no los podemos estimar pero claro eso implica también un recambio rápido de camas por pacientes que fallecen por causa del COVID otros hospitales como el Belespais también sabemos que han estado saturados de tal manera que con esta información nosotros pensamos que estamos definitivamente siempre en una curva acelerada de casos de ascenso pero no hemos llegado todavía en este momento a la saturación completa de los servicios pero tal y como se está manejando ahorita la epidemia en el país es decir sin medidas de contención lo más seguro es que en estos próximos días alcancemos esa saturación el llamado que han hecho las asociaciones médicas con el respaldo de los gremios del sector privado a una cuarentena voluntaria ¿qué posibilidades tiene si el gobierno no lo respalda y por el otro lado los trabajadores por cuenta propia dicen no podemos quedarnos en casa si no tenemos apoyo del gobierno? Con las medidas básicas de distanciamiento social por ejemplo de evitar acudir o concurrir en sitios donde hay conglomeración de personas y definitivamente el cierre por ejemplo de sitios como las universidades los centros de recreación las escuelas etcétera eso reduce de manera significativa la transmisión la progresión de la enfermedad en algunos casos hasta un 30 o un 40% con la cuarentena voluntaria podemos lograr ralentizar la curva pero no vamos a lograr definitivamente el propósito de aplanarla como se debería como se ha hecho en otros países así que sin la participación del estado aunque la gente de manera voluntaria está tomando este tipo de acciones es muy probable que no logremos entonces el propósito de controlar la epidemia y va a seguir tal y como se está comportando en la actualidad fuera del sector público usted sigue en la práctica privada sí definitivamente seguimos siendo miembros del comité científico multidisciplinario vamos a seguir en esa tarea de tratar de educar a la población de enseñar sobre las medidas de prevención también de transmitir información científica a nuestros colegas tratando de exigir también y demandar que se les brinden los medios de protección adecuada a los trabajadores de la salud y bueno estamos en cualquier trinchera que se necesita para tratar de apoyar también el manejo de la epidemia eso es lo que dice el doctor carlos cuant médico infectólogo miembro del comité científico disciplinario continuamos con el testimonio de dos médicos que trabajan en hospitales públicos en la primera línea de resistencia contra la pandemia del coronavirus hola a todos soy Camilo Egaña de CNN Español les sugiero les recomiendo les pido por favor que se suscriban al canal confidencial NIC en Youtube de esa manera se rompe el muro el dique evitan los arpasos a la censura es lo menos que se puede hacer ¿vale? para realizar esta entrevista con un médico especialista que trabaja en un hospital público al que llamaremos Alberto hemos convenido preservar su identidad en el anonimato para protegerlo de cualquier represalia estatal en consecuencia ustedes no verán su rostro en la pantalla pero si escucharán su voz y a través de su testimonio seguramente las voces de muchos otros médicos y trabajadores del sector salud Doctor ¿cuál ha sido el impacto entre los médicos y el personal de salud de los hospitales públicos del despido del doctor Carlos Cuán especialista en infectología en el hospital Roberto Calderón? El impacto ha sido bastante fuerte porque prácticamente nos sentimos en en una línea directa siguiéndolo a él en el sentido de que lo juzgan por hacer lo que se considera lo correcto lo adecuado según los planteamientos científicos y lo corren por no seguir lineamientos políticos y eso es lo que nos hace temer que todos los que vamos por la línea científica podemos ser afectados por esta medida en algún momento las asociaciones médicas dicen que esta es una represalia y que persigue precisamente imponer el silencio entre el personal médico qué reacción podría tener esto cuál es el clima en el que se desenvuelven en este momento los médicos si el clima tiene mucha tensión porque ya es sabido por todos que siempre que uno da la voz y la cara al mismo tiempo para señalar alguna cosa inmediatamente vienen las represalias lo que ha hecho de que no nos callen porque la voz sigue lo que no sigue es la cara yo creo que muchas de las informaciones que están teniendo los medios independientes salen de muchos de los médicos que estamos dentro del sistema que no damos la cara pero podemos dar la voz y es una forma de ir contribuyendo a que todo mundo sepa la verdadera realidad que está pasando dentro de cada hospital en este momento cuál es la principal demanda de los médicos y el personal de salud ante las autoridades y el ministerio de salud en los hospitales públicos la principal demanda es los equipos de protección están muy escasos de por sí no había una correcta planificación en todos los hospitales muy probablemente en los hospitales considerados COVID pueden que haya tenido un flujo de trabajo y una organización ya establecida en hospitales donde no se iban a atender en teoría pacientes COVID como que el equipo de protección lo poco que hay se está distribuyendo en la zona de respiratorio que le llaman que son los pacientes COVID pero el resto del personal que no está en esa zona puede que esté un poco desprotegido y eso lo tiene que estar asumiendo el propio médico y también de donaciones que se están recibiendo de parte de la población Por ejemplo en el hospital en el que usted trabaja existen casos de contagio dentro del personal de salud y dentro de los médicos por la sintomatología relacionada con el COVID-19 Sí hay varias gentes varios personal de trabajadores incluyendo médicos personal de enfermería y personal de apoyo como la gente de limpieza gente de de mantenimiento que ha sido afectado muchos han sido hospitalizados han logrado salir a recuperarse a casa otros son mandados a reposo de dos a tres semanas y ya algunos están regresando los primeros que se fueron al inicio de esto que fue terminando el mes de abril empezando el mes de mayo están empezando a regresar pero sí siempre hay hay personal contagiado hay personas que tienen miedo de ir a los hospitales porque dicen que los hospitales son un foco de contagio por el otro lado hay también personas pacientes y hasta médicos que llegaron demasiado tarde a los hospitales y en esa crisis fallecieron cuál es el momento crítico para que una persona en su hogar para que su familia decida ir al hospital y qué medidas de garantía puede tener de que no será contagiado eso es lo difícil de poder determinar porque dependiendo de la persona que tiene el virus va a ser la forma que le va a dar no hay un manual establecido que el que lo tenga al primer día va a sentir esto al segundo día de esto al tercer día de esto sino que hay manifestaciones de distintas formas a los pacientes lo mejor sigue siendo quedarse en casa mientras sea leve en qué momento se está viendo que es el adecuado para recurrir a un hospital tiene que ver mucho con el pulsoxímetro famoso pero no todos tienen la posibilidad de tener un pulsoxímetro entonces cuando uno empieza a sentir que hay cierta dificultad para respirar o cansarse con actividad cotidiana como el hecho de caminar a la cocina caminar al baño respirar profundo y sentir que le falta el aire pueden ser señales que la oxigenación está disminuyendo entonces mentira va a ser que podamos tener 5 millones de pulsoxímetro para podérselo repartir a 5 millones de la población y que estén pendientes de que no baje la oxigenación de 90 ante el menor síntoma de cansancio o presión en el pecho dificultad para respirar lo mejor va a ser buscar ayuda porque está dependiendo de poder recibir oxígeno y ante la escasez que hay de poder suplir de oxígeno de forma ambulatoria o de forma en la casa esto solo va a ser posible en los hospitales ¿qué pasa con las actividades en los hospitales que no están directamente relacionadas con la sintomatología de COVID-19 por ejemplo el área de cirugía cirugías que estaban programadas se siguen realizando o han sido pospuestas o subordinadas a que esos recursos se concentren en la crisis en la pandemia de forma directa no hay una orden de cancelar consulta externa de pacientes con enfermedades crónicas ni tampoco de cancelar cirugía de forma oficial directa pero los hospitales están básicamente trabajando en el caso de las cirugías únicamente emergencias y pacientes oncológicos también que no dejan de ser una emergencia relativa además que la población sí está también obedeciendo al hecho de quedarse en casa y la demanda hospitalaria ha disminuido muy probablemente entre un 50 y un 60% así que lo que está llegando a los hospitales es o relacionado al COVID o verdaderas emergencias para poder darle la atención pero ya cosas menos severas yo creo que la gente se está quedando en casa si usted pudiera evaluar lo que ha visto en el hospital en que trabaja y posiblemente por relaciones con otros colegas en otros hospitales el día a día la demanda de camas para hospitalización para pacientes COVID o por el otro lado el número de personas que fallecen cada día en un hospital en comparación con las últimas digamos tres semanas se mantiene igual ha disminuido o ha aumentado yo creo que todo el mes de mayo ha sido una constante hay hospitales que se pueden llamar hospitales COVID hay hospitales que no son COVID pero esos hospitales no COVID no han podido lograr que no hayan pacientes COVID cuando se dio un aumento en la cantidad de pacientes fue cada vez aumentando más el número de pacientes con afecciones respiratorias relacionadas al COVID en estos hospitales que no estaban para eso ahora cuando ya se hay dos hospitales para esta situación como el hospital alemán y el hospital Fernando Vélez Pais entonces han empezado a tratar de derivar y de disminuir los pacientes COVID en estos hospitales cosa que no se ha logrado se está viendo ahora en estos hospitales no COVID mayor número de traslados que mayor número de fallecidos muy probable porque se están trasladando los pacientes graves y los fallecidos se deben de estar dando en estos dos hospitales que mencionaba según los informes oficiales del Ministerio de Salud en todo el país se han registrado 46 fallecidos hay otros registros como los que presenta por ejemplo el Observatorio Ciudadano de Centenares de Fallecidos de acuerdo al día a día de lo que se ve en los hospitales y donde trabajan sus colegas esa cifra oficial ¿es creíble? Hay dos cifras la oficial y la cifra del Observatorio COVID-19 yo creo que por lo que hemos visto en los hospitales públicos tanto donde trabajamos o la comunicación que tenemos con los colegas de los otros los dos pueden llegar a tener algún tipo de sesgo en la información pero bien 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 puedo asegurar que está muchísimo más un 80 85% apegado a la realidad la cifra del Observatorio que las cifras oficiales del Ministerio de Salud ¿cómo ha cambiado tu vida esta pandemia? como médico de un hospital público en cuanto a qué medidas tienes que adoptar en el hospital en tu casa con tu familia ¿qué es lo más importante para preservar tu salud? para evitar el contagio fíjate que es bien difícil por lo siguiente uno es médico y tiene la vocación de servicio siempre le ha gustado uno por vocación siempre busca cómo ayudar y uno quiere hacerlo pero también uno no puede entrar a servir sin tener las condiciones para hacerlo muchos muchos de los médicos por no decir la mayoría de los médicos en los hospitales están queriendo hacer lo más que se pueda con lo poco que se tiene y entonces eso se ve disminuido porque también está el otro la otra parte de la balanza que es la familia y saber que la exposición que nosotros vamos a tener en los hospitales los podemos traer a la casa y entonces eso es lo que ha cambiado el temor no de atender a los pacientes COVID es el temor de ser contagiados y no solo desde el punto de vista personal sino que llevar eso a la casa donde tenemos padres donde tenemos todavía personas de la tercera edad que son mucho más vulnerables y entonces esa aflicción es lo que se refleja en el sentir diario de todo el personal de salud déjeme volver al inicio de esta conversación el despido del doctor Juan que va a dejar en el ambiente de los hospitales públicos del país un vacío enorme no es posible que un especialista en infecciones esté haciendo de lado o lo estén echando a un lado en una pandemia de infección entonces el que debería estar en la primera línea no lo está y no lo está ahorita que lo que lo corrieron hace un par de días sino que no está desde el inicio ni siquiera se le ha tomado en cuenta en la planificación ni en la forma de poder orientar cómo sería la mejor forma de atender a estos pacientes te puedo decir que actualmente los que están a cargo de las de las zonas COVID o las zonas de respiratorio en los hospitales no destinados para el COVID son personas a las que consideran segura confiables pero ellas no pasan de unos 5 o 6 años de experiencia es decir son médicos internistas con relativamente recién graduados se pudiera decir 5 o 6 años y los residentes que todavía están en formación porque la gente de mayor experiencia no lo han tomado en cuenta por considerarlos no confiables ¿qué quiere decir confiable o no confiable? lo de confiable se viene a que no vayan a filtrar datos y la verdadera proporción de la epidemia que está afectando entonces todo aquel médico que consideren que no va a acatar la orden de confidencialidad de lo que está pasando dentro de las zonas respiratorias mejor lo dejan atendiendo a la población no COVID y no permiten poder estar en esa zona donde se maneja la información tal y como es que me imagino es llevada a algún lado y ahí es donde ya es escondida las autoridades del ministerio de salud las tres ministras que existen en el país han hecho alguna presencia para supervisar para apoyar la gestión de la salud pública en los hospitales todo el mes de mayo yo no he visto ninguna autoridad te pudiera decir que a inicios de año la presencia de miembros del SILAI era bastante continua a llegar a distintas supervisiones a estar muy incisivamente en el trabajo médico en el orden de los expedientes y estuvieron llegando constantes pero bien pudiera decir que hace dos meses dos meses y medio no hay nadie tan es así que actualmente el equipo de dirección se ha visto disminuido y no hay o no están completos las autoridades de los hospitales Continuamos con el testimonio de otro médico especialista al que llamaremos Tomás quien labora en otro hospital público le preguntamos cómo se vive el momento de mayor gravedad de la pandemia del COVID-19 y esto fue lo que respondió Doctor ¿qué significa para usted como médico y para los trabajadores de la salud estar en la primera línea de atención del COVID-19 en un hospital público en el momento de ascenso de la curva de contagio en Nicaragua? Bueno la verdad es que las primeras sensaciones son de aprehensión de temor de inseguridad pues tanto para uno mismo como para los compañeros de trabajo que comparten con uno esas atenciones a los pacientes y lógicamente uno como médico también siente pues mucho mucha preocupación y mucho temor por la salud y la vida de los pacientes que llegan ¿cómo valora las condiciones de protección para ustedes para el equipo médico se ha producido casos de contagio en el hospital de médicos y de personal de salud? Definitivamente que la preparación ha sido insuficiente si comenzamos porque no hubo capacitación en el uso de equipos de protección personal nunca hubo una definición apropiada ha habido mucha improvisación muchos médicos enfermeras y personal de apoyo han tenido que comprar muchos de los equipos de protección se han recibido donaciones de particulares de instituciones no gubernamentales etcétera de manera que pues uno siente que realmente el nivel de protección que debería haber no es el apropiado y aquí quiero hacer énfasis en algo probablemente los hospitales que tienen definidas salas COVID tengan problemas pero no son problemas tan grandes como los hospitales que no son destinados COVID o no digamos ya los centros de salud de atención primaria entonces el mayor riesgo lo veo yo en estos médicos enfermeras y laboratoristas etcétera que están fuera de los hospitales COVID donde si en los hospitales COVID no existe la preparación ideal para atender a estos pacientes en estas unidades externas por llamarlo de alguna manera la preparación es mucho menor y por lo tanto el riesgo es mayor porque ya sabemos que en esta fase donde cualquier paciente o cualquier persona mejor dicho se puede considerar portador del virus las consultas en los centros de salud o en los hospitales que son abiertas entonces la tasa de contagio suele ser mayor y lo estamos viendo si miramos nosotros el personal de salud que ha sido afectado principalmente ha sido de hospitales que no son formalmente hospitales COVID si usted pudiera comparar lo que ha ocurrido en el hospital en esta semana en relación a las últimas tres semanas en cuanto a la demanda de pacientes que requieren cuidados intensivos y por el otro lado el número de fallecidos se mantiene igual ha disminuido o ha aumentado creo que la atención se mantiene igual o tal vez un poco mayor lo que ha sucedido es que se han habilitado nuevas instituciones o nuevos lugares donde se están atendiendo pacientes de manera pues que los hospitales que estaban sobresaturados han tenido una percepción de menos casos pero por lo general se mantienen llenas las salas es decir los índices ocupacionales son prácticamente del 100% se han habilitado salas donde habitualmente no se hospitalizan pacientes y eso hace que hospitales pues que tal vez tenían determinada cantidad de camas en realidad hoy en día están funcionando con muchas más camas con índices ocupacionales cercanos al 100% y de acuerdo a la experiencia que ha vivido en el último mes se puede estimar por ejemplo cuántas personas fallecieron semanalmente en el hospital como consecuencia de esta crisis sanitaria si uno se da cuenta porque platica pues con los demás colegas de otros hospitales de que aproximadamente pudieron haber estado falleciendo hace unas dos semanas entre 30 y 50 pacientes por día a nivel nacional esto sin tomar en cuenta los pacientes que fallecen en las casas que fallecen en las calles que son imágenes públicas que se han visto de manera que en grupos de médicos comentamos que aunque no hay estadística totalmente de certeza probablemente la cantidad de fallecidos hasta la fecha puedan dar alrededor de los 1200 por lo menos ¿y cuántos pacientes se recuperan? por ejemplo cada semana hay pacientes que logran ser dados de alta ¿cuál es el índice en relación a aquellos pacientes que han tenido atención de gravedad ya sea en cuidados intensivos o que han tenido que ser intubados? afortunadamente la mayor cantidad de personas van a tener enfermedad leve o recuperable la mayor parte de las personas no van a morir pero lamentablemente y ningún médico está preparado nunca va a estar preparado para ver morir tantas personas como están muriendo ahorita que no tendrían que morirse y eso es una de las cosas que además de los equipos de protección física creo que vale la pena señalar ¿verdad? en cuanto a la preparación estos médicos que son seres humanos muchos de ellos son médicos en formación médicos residentes médicos jóvenes nunca vamos a estar preparados ni física ni mental ni espiritualmente para ver morir tanta gente y tomemos en cuenta las condiciones en las que se trabaja ya decíamos los horarios son extenuantes cuando tienes el equipo de protección personal dentro de la sala tienes limitaciones para tus necesidades básicas los horarios de alimentación tienen que estar regulados porque no te puedes quitar el equipo con lo caro que son y escasos para salir a comer a la hora que quieras entonces son horarios bien limitados hasta para las necesidades fisiológicas para hidratarse para tomar agua todo esto es sumamente agotador física y mentalmente para los médicos sin embargo doctor los pacientes que están en las afueras de los hospitales se quejan y lamentan por una parte la falta de información la población reclama sobre el hermetismo del ministerio de salud datos que está brindando que no resultan confiables para la mayoría de la gente o el hecho de que no se conocen cuántas pruebas se hacen o los resultados de las pruebas las autoridades del hospital o el ministerio de salud han brindado alguna justificación sobre por qué se maneja la información sin transparencia no, no ha habido y la verdad de las cosas es que así como la población general y todo pues el país se pregunta por qué eso pues nosotros que sabemos de primera mano la realidad pues lamentamos mucho la falta de transparencia y la falta de información porque si quieres corregir un problema lo primero que tienes que hacer es reconocerlo y cuando el problema se minimiza o se manipulan los datos se cambian diagnósticos en las estadísticas de un problema que es real porque la gente lo está viendo en los barrios lo está viendo en los cementerios lo está viendo en las funerarias no solamente acerca de los fallecidos de los más dramáticos sino que de los enfermos y de lo que significa para la economía de las familias los grandes gastos que hay que hacer por ejemplo el oxígeno hay muchas familias que están endeudándose para poder conseguir un tanque de oxígeno para un paciente que está siendo manejado en la casa o que tal vez ya fue dado de alta en el hospital pero que quedó con secuelas ¿verdad? porque eso es algo bien importante esta enfermedad en muchos de los pacientes que se van a recuperar ellos van a quedar con secuelas van a ser liciados respiratorios que van a algunos de ellos a ser oxígeno dependientes por ejemplo o que si es un albañil un trabajador que ocupa su casa física prácticamente va a quedar limitado para poder trabajar entonces hay una serie de consecuencias socioeconómicas posterior a la crisis no solamente el desempleo actual y las empresas que han tenido que cerrar sino que también la capacidad física de muchos de estos pacientes que van a quedar con secuelas muchas personas han recibido diagnósticos y por el otro lado incluso actas de defunción que dicen que han fallecido por neumonía artística por tromboembolismo pulmolar incluso el familiar de un fallecido que murieron que su padre había muerto de eso sin nombrar la enfermedad ¿cuál es el protocolo del MinSA para determinar quién es un paciente COVID en el hospital? Sí, bueno básicamente el diagnóstico tiene que estar pasado en la prueba y eso tiene entonces que ver con que no se están realizando las pruebas o el proceso de toma de las muestras y de diagnóstico y de documentación en un expediente el diagnóstico es limitado esto ya se sabe desde un inicio entonces un médico a veces la población acusa a los médicos de que están siendo cómplices de ciertas cosas etcétera pero el médico si no tiene el medio de diagnóstico no puede sacarse de la manga el diagnóstico en este caso de COVID entonces si la institución tanto a nivel público como privado no tiene la información o el medio de diagnóstico el médico para decir esto es COVID entonces no lo puede registrar formalmente en un certificado ¿verdad? en lo que está y entonces tal vez se podrá limitar únicamente a determinar de que es una neumonía atípica COVID no mata por ser COVID lógicamente provoca una serie de cambios y de problemas a nivel del cuerpo y del organismo que son esos ¿no? que son la neumonía el tromboembolismo etcétera una gran cantidad de enfermos una gran cantidad de lisiados respiratorios una gran cantidad de fallecidos que no son digamos no es posible dejarlos de documentar y de poner en evidencia lo ideal es que exista esta cuarentena para aplanar la curva y para que nos permita en los hospitales atender en un mayor periodo de tiempo porque eso es lo que significa aplanar la curva ¿verdad? no es que los pacientes van a ser menos en realidad si sumamos todos los pacientes en el periodo pero nos va a permitir que sean esparcidos más en el tiempo de manera que haya más capacidad a nivel hospitalario tanto física de equipos como de la capacidad física y mental del personal de salud de los médicos de las enfermeras y el personal de apoyo para poderlos atender a como el debido es el testimonio de dos médicos especialistas que están asignados a distintos hospitales públicos que como muchos otros servidores públicos en primer lugar están demandando verdad y transparencia y que cese la política de la mentira y el engaño del régimen ante la gravedad de la crisis sanitaria nosotros les agradecemos por la confianza que han depositado en este medio de comunicación y reiteramos nuestra invitación a todos los médicos y trabajadores de la salud para que se sumen a esta cruzada nacional de información educación y prevención para salvar vidas y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19 continuamos con las noticias satíricas en la última mirada news y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en la última mirada news hola bienvenidos a la última mirada news soy juan carlos ampié buenas noticias para todos los andinistas que soñaban con dar la vida por la revolución el comandante y la compañera se lo están haciendo bien fácil antes tenías que combatir a una dictadura de derecha sacrificar tus estudios para convertirte en guerrillero o incluso pelear en una guerra civil matando a otros nicaragüenses ahora solo tienes que militar en una dictadura de izquierda e ir a una tarde de payasos en el muelle de salvador allende el comandante la compañera rosario no reconocen que en nicaragua la pandemia se encuentra en etapa de transmisión local comunitaria pero a medida que más diputados alcaldes policías y activistas andinistas empiezan a sucumbir ante la enfermedad se hace más difícil seguir negando lo evidente así que lo mencionan rapidito de pasadita recordamos a orlando recordamos recordar es mucho decir tenemos presente a orlando en masaya a orlando castillo director de telcor también a todos ellos noten que en ningún momento dijo que murieron de covid-19 el orlando de masaya que aparentemente no tiene apellido es orlando noguera eterno alcalde rojinegro de la ciudad de las flores pero la compañera rosario no se acuerda de su apellido orlando castillo podrá estar en otro plano de vida pero aparentemente ahí no puede seguir ejerciendo como ministro de telcor así que su cargo ha sido transferido a una experta en telecomunicaciones de la nueva generación naima janet díaz quien naima janet díaz si no sabe quien es la nueva experta que comanda las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico de un país de más de 6 millones de habitantes hace antes del coronavirus no se preocupe ya le vamos a decir quien es es la hija del sancionado jefe de policía francisco díaz que no está casada con un hijo de daniel ortega el comandante le hace al nepotismo pero para que no digan que exagera puso a la hermana de su nuera y no a su nuera pero bueno por lo menos ella tiene sus méritos la nueva directora de telcor tiene perfiles abiertos en todas las redes sociales incluyendo myspace bueno probablemente a esta altura ya la mandaron a cerrarlos todos la buena noticia es que estados unidos está estudiando si las sanciones se heredan con los cargos así que felicidades al embajador de taiwán le sigue fallando la comprensión del idioma español y aunque la compañera rosario dice que nicaragua no tiene un problema con la pandemia del coronavirus él insiste en estar donando mascarilla y termómetros es para apoyar a la minsa a los médicos enfermeras en su tarea diaria de combatir la pandemia COVID 19 y solo por no hacerle el desplante la pseudo ministra de salud Sonia Castro se lo acepta En cada sala de respiratorio que hoy muchos nicaragüenses están de la mano de Dios de la voluntad de Dios y de esos trabajadores valientes que están apoyando su recuperación Ah si esos valientes trabajadores de la salud que ustedes mandaron a trabajar sin mascarillas ni equipo de protección para no alarmar a la población cuando la epidemia todavía podía ser controlada quizás debería de mencionar a los 40 médicos enfermeras y personal de apoyo que han muerto a consecuencia del COVID 19 pero claro no lo hace porque no están en el reporte del doctor Chapatín Estamos dándole utilidad a todos los equipos y el medicamento que fueron entregados Después del acto de entrega vieron a Sonia Castro sacándole las baterías a los termómetros y haciéndole hoyos a las mascarillas porque cerrar los portones a como hizo en el 2018 en represalia por las protestas de abril ya no es práctico hay demasiada gente haciendo fila afuera de los hospitales Y hablando de los trabajadores de la salud el MINSA despidió al doctor Carlos Quant uno de los pocos infectólogos del país justo en el momento en que la curva de contagio del COVID-19 va en ascenso según el observatorio ciudadano del COVID-19 existen más de 5.000 casos sospechosos y más de 1.000 fallecimientos yo no sé ustedes pero creo que sería mejor contratar a más infectólogos en lugar de despedir a los que hay solo porque contradicen el discurso de la compañera Rosario pero no se preocupen seguro que la próxima autoridad de infectología del hospital Manolo Morales está en esta foto ok ninguno es médico pero Laureano no tiene voz y es castante de ópera así que no hay falla las autoridades de salud de Suecia admitieron que su estrategia de no establecer una cuarentena temprana para aplanar la curva de contagio del COVID-19 fue un error diciendo murieron demasiadas personas que barbaridad los suecos como pudieron hacerle esto a la compañera justo la semana pasada ella le hizo el favor de decir que Nicaragua estaba siguiendo el modelo sueco para lidiar con la pandemia por eso ella se apresuró a interpelarlos aquí no hay ningún error en Nicaragua la gente se está muriendo satisfactoriamente en las cantidades planeadas y ahora están preparando una segunda edición de Libro Blanco corregida y aumentada Libro Blanco somos más suecos que los suecos capítulo 1 cuando el comandante pasa en aislamiento casero y le receta contagio seguro a todos los demás capítulo 2 cómo erradicar el COVID-19 haciéndolo sinónimo de neumonía capítulo 3 entierros express más rápido y conveniente para nosotros y el favorito de la familia rojineira epílogo etiqueta para no asistir a los funerales de tus hermanos sandinistas el muerto al hoyo y el vivo al bollo el vivo soy yo el comandante buenas noches cuídense del coronavirus así llegamos al final de esta edición de esta semana gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua Costa Rica España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA síguenos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche buenas noches ¡Gracias!